Tenemos la intervención por parte del Magistre José David Chacón. ¿Qué debemos hacer para el inicio de clases, para este nuevo reto que es la educación? Primero que nada, padres, todos ustedes, si algo les tengo que decir o algo les tengo que recomendar es que su hijo, si ya tiene tres añitos, cuatro añitos, tiene que ir a una escuelita o a los iniciales, ¿no es cierto? No se engañen o piense de que no, mi hijo todavía no habla, está muy chiquito, todavía no, no hace esto, no hace lo otro, el próximo año le voy a mandar, llega el próximo año y decimos lo mismo, tal vez no, no ha avanzado mucho, todavía no está listo, no, el próximo año le voy a mandar, no. La educación es vital, es muy importante porque en un contexto de una escuelita, nosotros, bueno, el niño va a poder desarrollar todas las habilidades que tienen que ver con las características del trastorno del espectro autista, esto es la comunicación, ¿no es cierto? Uno cuando va a una escuelita, escucha palabras, escucha que la gente habla por aquí, por allá, y esas palabras nos van quedando en nuestra mente, ¿no es cierto? Entonces ayuda a la comunicación, a mejorar la comunicación, o a aprender palabras nuevas, a incluir nuevo vocabulario, tanto en la comunicación verbal o no verbal, ¿no es cierto? Los niños cuando ya ven que alguien frunce el gesto, luego se van a dar cuenta que tal vez dije algo malo o algo que no está bien, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a hacer para poderlos incluir en un sistema educativo? Algo muy importante es la anticipación, como nosotros sabemos, en el autismo existe una característica muy importante que es las conductas repetitivas o si no los movimientos estereotipados, ¿no es cierto? Muchos niños para cambiar de actividad se les dificulta bastante, ¿no es cierto? Están haciendo algo y cuando nosotros le agarramos le decimos, ya vamos, ya sal de aquí, vamos al parque, chuta y hueva, nos hace la guerra, ¿no es cierto? Patea, chilla, patalea, llora, se bota, se golpea, se le dificulta, ¿no es cierto? Es por eso que vamos a usar nosotros la anticipación. Cuando un niño está haciendo un juego, está jugando con una cosa, le vamos diciendo, mira, vamos a armar eso una vez más, cuando acabes, vamos a guardar, ¿sí? Le anticipamos. Lo mismo vamos a hacer con la escuela. Es muy diferente enfrentar una situación para la que ya estamos preparados que una que viene de imprevisto, ¿no es cierto? Para nosotros como personas neurotípicas que somos, personas neurotípicas, se dice las personas que no somos autistas, tenemos que quitar nuestro vocabulario también eso de los normales y los que tienen autismo, ¿no? Personas autistas y nosotros somos neurotípicos. ¿Somos qué? ¿A la una, a las dos y a las tres? Neurotípicos. ¿Cierto? Exacto. Así fue el evento de capacitación organizado por los padres y madres de niños con autismo y otras características neurodiversas. El acto estuvo dirigido a educadores de diversos planteles con el objetivo de conseguir una verdadera inclusión en el sistema educativo, ya que hasta la presente fecha no se ha percibido la suficiente apertura. El presidente de la Asociación de Padres de Personas con Autismo a nivel nacional, abogado Vladimir Andosilla, expresó que el autismo no es una enfermedad. Los niños, niñas y adolescentes autistas, como cualquier otro niño, niña o adolescente, tienen derecho a una educación inclusiva. El ser autista no es una enfermedad. El ser autista es una condición de vida. Es cuando hablamos del autismo, hablamos de la diversidad, que somos los seres humanos para entender, para conocer, para amar, para llorar, para gritar. Cuando hablamos del autismo, hablamos de esa diversidad, de esa riqueza, de la diversidad urbana. Por eso es necesario que los niños, niñas y adolescentes autistas ingresen al sistema educativo. Uno, porque les permite a ellos avanzar en el desarrollo de sus capacidades de relación social como de sus capacidades cognoscitivas y de sus destrezas. Pero también es necesario porque es una forma en la cual un sector poblacional importante del país puede incorporarse al ejercicio de un derecho del cual los docentes y las autoridades del sistema educativo son garantes. Existen muchos problemas en la inclusión en el sistema educativo para las personas con autismo, agregó. Existen muchos problemas en la inclusión educativa para las personas autistas en el sistema educativo como sistema de educación superior. ¿Por qué? Porque la educación es hecha para un tipo de personas, para los neurotípicos. Y cuando hablamos de que la educación tiene que ser pensada para todos y para todas, hablamos de la necesidad de flexibilizar la educación desde la metodología, desde la evaluación, pero principalmente en los contenidos. Entonces, eso significa ver al sistema educativo desde nuestra óptica, desde una óptica democrática, desde una óptica participativa, no desde una óptica autoritaria homogenizante. El dirigente nacional dejó este mensaje. El mensaje que yo quiero dejar a la comunidad de esta provincia y de este cantón es de que somos seres humanos y cada un ser humano es una unidad en esta diversidad de la selva humana. Que tenemos que aprender a interactuar y aceptarnos como somos, como lo diferentes que somos. Una de las docentes que asistieron al evento nos dio su comentario sobre este tema. Muy agradecida con las autoridades que nos han invitado a esta capacitación sobre el aspecto autista. Como docente del centro de mis amiguitos, centro de educación inicial, mis amiguitos, me siento muy feliz de poder recibir esta capacitación que nos está dando pautas muy breves de cómo llegar al niño con autismo en este inicio de clases. En nuestra institución hemos tenido algunos niños con aspecto autista. Ha sido un poquito complicado trabajar, pero no imposible. Cuando uno se tiene paciencia y amor, todo es posible. Agradeciendo también a los papitos que están tomando esta iniciativa de enviar a los niños a centros de educación, en especial centros de educación inicial, en donde se le ayuda mucho al niño a regular su parte sensorial y a estar predispuesto a aprender y a enfrentar a un mundo que para ellos es muy diferente. Porque recordemos que el mundo autista es muy poco conocido por los neurotípicos, en especial por la sociedad en la que vivimos, porque es recién que se está impulsando esto de educar a los niños con aspecto autista, de enviar a un centro de educación. Ya que muchas veces por la presión social los papitos se sienten un poco cohibidos de no enviar tal vez por el bullying, tal vez por el hecho de que hay personas que son un poco crueles con los niños que son diferentes. Pero estas charlas nos sirven de mucho para saber que los niños con autismo son unos niños maravillosos y que tienen una capacidad intelectual muy asombrosa. Y también queremos hacer una cordial invitación al centro de educación, mis amiguitos, estamos dispuestos a recibir a todos los niños, en especial a las madrecitas que quieren ya involucrar a los niños a un mundo social, a un mundo educativo. Estamos invitando, ahora que estamos en inicio de clases, a que puedan integrarse y ser parte de nuestra institución, que nosotros con gusto vamos a trabajar con cada uno de sus niños, punto claro, con cada familia. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.